Deja de hacer tus puertas así de aburridas, no, mejor hazlas de esta manera. Primero tienes que romper 1, 2, 3 y 4 de esta forma, y 6 para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que vaya a quedar justamente así, y uno de profundidad más, de esta forma. Ahora pon atención, necesitamos estos materiales, ladrillos de piedra, cualquier bloque la verdad, antorchas de redstone, polvo de redstone, muy importante, repetidores de redstone, palanca, claro que sí, algún otro tipo de bloque, puertas de hierro y puertas de roble. Empecemos con poner nuestros ladrillos de piedra en una esquina de esta manera, en forma de L, claro que sí. Del lado derecho, hacemos exactamente lo mismo. En el centro pondremos polvo de redstone, de ambos lados lo mismo. Ahora, antorchas de redstone en cada lateral de los ladrillos de piedra. Mucha atención aquí porque son bastante repetidores los que tenemos que colocar ahora. Y todos llevan pues algunos 4 ticks, algunos 2, entonces atención. Primero ponemos uno viendo hacia atrás, o sea hacia esta zona, y lo ponemos con máximo de ticks. Luego ponemos otro viendo hacia la esquina y también con máximo de ticks. Conectamos con polvo de redstone de esta manera y luego ponemos ladrillo de piedra justamente en esta zona. Va a empezar a parpadear. Del otro lado es diferente. Ponemos un repetidor de redstone básicamente aquí sin ticks. Este lado ponemos uno con un tick y ponemos otro con tres ticks, de esta manera. Conectamos todo y va a quedar exactamente así. El mecanismo se tiene que ir viendo justamente así. Ahora colocamos una palanca en esta piedra que teníamos aquí y listo, tenemos la redstone completa. Vamos a colocar ladrillos de piedra que sean 4 arriba de las antorchas. Y lo demás lo podemos ir tapando con bloque de pasto que es el bloque que tenemos alrededor. Si tú tienes algún otro tipo de bloque alrededor del piso de tu casa pues pones ese tipo de bloque. Solo que sí es importante dejar estos 4 que sean diferentes. Para que puedas distinguirlos y poder trabajar sobre ellos. Vamos a activar la palanca y empezamos poniendo una puerta de hierro de esta manera que esté viendo hacia allá. Nos volteamos y ponemos otra puerta de hierro de esta misma manera. Esta va en este bloque, esta va en este. Nos volvemos a voltear y en este espacio ponemos una puerta de roble. Todas las puertas tienen que estar viendo hacia afuera. Es decir que abran así. Nos volvemos a voltear y ponemos la última de las puertas. Tiene que ir quedando que se vea justamente como lo están viendo. Ahora tenemos una puerta giratoria automática. Es decir, va a ir abriendo en círculos. Si activamos esta palanca te puedes dar cuenta del funcionamiento. Básicamente se van abriendo de manera circular todas las puertas. ¿Cómo te puedes ir dando cuenta? Claro que obviamente no vas a dejar así. Tienes que obviamente decorar alrededor a tu gusto dependiendo qué tipo de entrada sea la que estás haciendo. En mi caso pues es como una entrada para alguna casa o algo así básicamente. Entonces ustedes lo van a decorar a su manera como a ustedes les vaya gustando. Básicamente se vería algo así con obviamente marcos y toda la cosa. Y pues las puertas empiezan a girar. Tenemos que esperar nuestro turno y podemos pasar por uno de los lados. Para regresar podemos justamente hacer lo mismo. Y listo. ¿Sabías que se podía hacer esto en Minecraft? Suscríbete para más.